Música Oigan, déjenme concentrar Soy un juego, eh El día de hoy voy a pedir Que me voy a ganar Pasen para acá, diamantes para el frío Música 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 Sí, mejor Música 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 Mimí dice, Jessica, tu mamá está afuera, que tus decisiones no han cerrado, porque si yo con la chale ya ni queda, pues no vamos a ir. En un baile, después le damos una nota, Jessica, tu mamá está afuera, que tus decisiones no han cenado. Miren, pincenzo en nuestro comentario. Miren, pincenzo en el video, deja del lugar. Mira que puedo. Su patrona. No se puede ser cantante de alguien que usa autóctono. Miento, no, yo no miento. Lo dicen los cantantes profesionales. ¿Y quiénes son? Michael Jackson, que en paz descanse. Adel. Madonna. Michael Jackson, si te pruebo, Adel no creo. Ah, ¿cómo no has escuchado sus canciones de YouTube? Ya no has escuchado nada. Oye, gente, si es YouTube, váyate. Wow, qué peli. ¿Tú no has escuchado nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!